Hola Inocente, hasta que se pruebe lo contrario Acá en los medios me quieran bajar Los pilares del sistema contra mí se han aliado Porque no les digo lo que quieren escuchar Y en la prensa, herramienta del tirano Rápido sus vistas pudieron cegar Y ahora que el poder pasa a otras manos Rápido se apresura a analizar Solo lucho contra esta máquina Yo que solo lucho contra el sistema occidental Solo lucho contra esta máquina Solo lucho contra el sistema Y no sé si... ¡Uy, vaya! ¿Cómo dice esto? Inocente, hasta que se pruebe lo contrario Aunque los medios me quieran cagar los pilares del sistema contra mí se han aliado Porque no les digo lo que quieren escuchar Y en la prensa, herramienta del tirano Rápido tus vistas pudieron cegar Y ahora que el poder pasa a otras manos Rápido se apresura a analizar Yo que... Solo lucho contra esta máquina Yo que... Solo lucho contra este riesgo occidental Solo lucho contra esta máquina Solo lucho contra este riesgo inocente ¡Uy, vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!